Para redoblar esfuerzos para mantener y preservar la ecología y el medio ambiente en la entidad, el gobernador Eduardo Burs tomó protesta a los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Burs Castelo manifestó su preocupación por la contaminación existente en los municipios y la falta de alguna cultura de limpieza ambiental, por lo que exhortó a los integrantes a crear conciencia entre los honorenses de la importancia que reviste el cuidado del tedio ambiente. Se requieren centavos, se requieren recursos y como todos también estamos cortos de recursos, también aquí estamos cortos de recursos, eso es, ahorita que estamos viendo presupuesto aquí los secretarios saben muy bien que esa es una constante que tenemos, así que tenemos que ir buscando nuevos esquemas para que tenga recursos fiscales obviamente, pero además que sea capaz de generar recursos propios, a mí me parece muy importante estos objetivos que tienen en el centro ecológico y en el acuario del finario, pero creo que tenemos que buscar otros esquemas. La Junta Directiva de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora quedó integrada por el gobernador Eduardo Burs Castelo como presidente, Humberto Valdés Ruiz Sánchez, vicepresidente. Guillermo Hopkins Gámez, Ricardo Plath García, Alejandro Alías Calles, Francisco Aarón Celaya Celaya y Arnoldo Soto Soto como vocales, Dora Ruiz Williams Contalora, Eduardo Antunes Mézquita, comisario ciudadano y Carlos Peralta Gagiola como secretario técnico. Por su parte, Geralta Gagiola explicó que entre los objetivos de la Comisión de Ecología se encuentran formular, ejecutar y evaluar la política ambiental en Sonora, promover la participación del sector social y privado en la formulación de estas políticas, en la aplicación de su reglamento, en aspecto de vigilancia y, en general, en todas las acciones ecológicas que emprenda en el Estado. Además, realizar y promover estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico en materia de ecología y medio ambiente y difundir y promover la cultura ecológica aprovechando infraestructuras como la del Centro Ecológico y, en el corto plazo, la del Acuario del Finario.